Gracias a los amables compañeros, aquí presento a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Ayer que hablábamos sobre la seguridad social y sobre el promedio de aporte que hace el trabajador en el conglomerado o en el acumulado de los fondos de pensiones, y pues bueno, muchos seguidores de Botello se pronunciaron por Twitter, acabando con el comentario, porque se olvidaron de que yo había dicho aquí hace un tiempo, y lo repito, que yo no digo lo que yo quiero que suceda, yo digo lo que está sucediendo. Lo que yo informé ayer no es que yo lo estoy diciendo porque es mi gusto o no es mi gusto, es porque eso es lo que dicen las estadísticas. Las cifras indican que del total de los fondos de pensiones acumulados hoy día, el 53% ha sido generado por el rendimiento que pagan esas inversiones que hacen las administradoras de fondos de pensiones en diferentes fuentes, principalmente emisiones de deuda del gobierno, porque las emisiones de deuda del gobierno son las que pagan mejores tasas de interés. Por eso la mayoría de inversiones están en certificados del Banco Central y certificados de bonos de Hacienda. El otro 47% se divide en dos partes, en un 30% aportado por los trabajadores y el otro 70% que aportan los empleadores, y ese 30% que aportan los trabajadores dentro del universo completo de los fondos de pensiones equivale más o menos a un 13.5%. Esa es la realidad. Sin embargo, los trabajadores, y es de lo que se olvidan, son los dueños del 100%. No importa cuánto aportan los trabajadores. Lo que importa es cuánto tienen los trabajadores de ese fondo. Y lo que tienen es el total. Todos los recursos son de los trabajadores. Ahora, a lo que quiero hacer referencia en torno al sistema de pensiones de la República Dominicana, es a que ese sistema, señores, fue diseñado para ofrecer resultados de manera efectiva o de manera poco efectiva, como usted quiera ponerlo, al cabo de tres décadas, al cabo de 30 años. O sea, lo que establece la ley de seguridad social es que usted va a ahorrar en un fondo de pensiones durante 360 cotizaciones. Si usted, para usted tener 360 cotizaciones mensual consecutivas, tendría que durar 30 años consecutivos trabajando. Entonces, esa ley entró en vigencia en el año 2001. Y el sistema de capitalización, de cuenta de capitalización individual para los fondos de pensiones, el CCI, inició en junio del año 2003. ¿Qué quiere decir eso? Que si asumimos que una persona trabaje 30 años corrido para tener 360 cotizaciones, a partir del año 2003, su pensión le correspondería en el año 2033. Entonces, esa ley no se hizo, y es una gran confusión que existe entre los dominicanos, entre los trabajadores, principalmente entre los que tenemos mayor edad, que pensamos que esa ley o ese sistema de pensiones se diseñó para solucionar el problema de las pensiones de los trabajadores del momento. No, no es para los trabajadores del momento, es para los trabajadores de las generaciones siguientes, porque se trata de 30 años de cotización. Entonces, ¿qué se hizo con los trabajadores que estaban a mitad de camino? Bueno, a esos trabajadores se incluyeron lo que se conoce como un proceso de transición. Los que tenían más de 45 años de edad, cuando comenzaron a cotizar, cuando tengan la edad de retiro, se les va a devolver su dinero porque no van a tener suficiente cotización. Entonces, no es una solución para esos trabajadores, es una alternativa, porque ese sistema no se diseñó para los trabajadores que tenían más de 45 años en el momento en que se aprobó. sino para los trabajadores nuevos, los que iban a entrar nuevos a los 18, a los 20, a los 21 años, que van a tener un resultado que debe ser favorable al cabo de 30 años. Entonces, ¿qué se decidió también? Se decidió que los trabajadores que tuvieran 40, 42 años y que entraron al sistema, y entonces al cabo de 30 años no van a tener para una pensión suficiente, simplemente pues que se les reconocieran los fondos acumulados de trabajos anteriores o de empleos anteriores a través de las cotizaciones que se hacían en el IDSS. Ahora, esa parte de la ley no se ha cumplido. Esa parte de reconocer los recursos acumulados antes del 2003 a los trabajadores que ya tenían 10 años trabajando, 12 años trabajando, no se ha cumplido. Ahora, ¿no se ha cumplido por culpa de las AFP? No. Por eso dicen que yo defiendo las AFP, yo no las defiendo. Lo que pasa es que no son las AFP las que tienen que hacer que se cumpla eso. Es el gobierno, o mejor dicho, el Estado. El Estado a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que está representado por empresarios, por sindicalistas y por el gobierno. Y usted dirá, bueno, lo que pasa es que en el Consejo de la Seguridad Social está diseñado para que las tres partes tengan voz y veto. Bueno, eso entonces es lo que deberíamos cambiar en el Congreso Nacional, que ya lo he dicho varias veces. Cambiar la gobernanza del Consejo Nacional de la Seguridad Social para que el Estado, el gobierno, mejor dicho, tenga mayor poder de decisión ahí adentro. Porque la seguridad social es un asunto de Estado, de seguridad del Estado, de la seguridad de la ciudadanía. Y eso no puede estar en manos de, o no puede depender de la decisión del sector empresarial, del sector sindical, al igual que del Estado. No, el Estado tiene que tener mayor autoridad en ese escenario. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, está el planteamiento de que, bueno, señora, lo que debemos hacer es volver al sistema de reparto. No, ¿por qué no podemos plantear eso? Porque para plantear volver al sistema de reparto, tenemos que esperar que pasen 30 años, que comiencen las personas a recibir su pensión regular, tras 360 cotizaciones, y si vemos que no resulta, al cabo del año 2033, del año 2035, entonces decir, esto no está resultando, esto hay que volver para atrás. Bueno, pudiera ser válido el planteamiento, pero una vez usted compruebe que ciertamente no resulta, pero no podemos comprobar, porque no sabemos si va a resultar o no positivo este sistema de capitalización individual hasta que transcurra el tiempo establecido para obtener una pensión. Y el tiempo establecido para obtener una pensión es 360 cotizaciones, que es un mínimo de 30 años. ¿Cómo se calcula el monto en un sistema de reparto? Que lo están desmontando en medio de Europa. Claro, que lo están desmontando en medio de Europa. Dile cómo lo calculan. Ayer incluso, ¿quién se habló de eso? Que por aquí hay un par de fascinerosos... ¿Qué te van a plantear? Te van a plantear mayor cotización. Te van a plantear incluso una edad mayor de retiro para poder acumular más fondos. Ah, no, ¿tu retiro a los 60 años? No, no, a los 65, a los 70, a los 75, que todavía se está debatiendo eso incluso en otros países. Y aquí, sin embargo, a los 60 años. Ahora, plantear el volver otra vez al sistema de reparto. Yo no lo veo mal. Lo que yo lo veo mal es ahora. Es como que usted... ¿Cuánto dura un ciclo de producción para la cosecha del plátano, por ejemplo? Usted se embre una mata de plátano. La mata de plátano comienza a dar frutos, racismo completo, creo que a los 9 meses, a los 8 meses. ¿La yuca cuánto dura? ¿3 meses? Bueno, no sé. Si usted decidió sembrar plátano, ¿por qué usted no puede a los 4 meses decir? Bueno, yo voy a tumbar esta mata de plátano, porque esta mata de plátano, no me ha dado los plátanos. No, pero es que son 9 meses. ¿Y la voy a cambiar por yuca? No. Tú tienes que esperar a que pasen los 9 meses. Ver tu racismo plátano. Si el racismo plátano salió chiquito, entonces tú dices, bueno, no vuelvo a sembrar plátano. Pero tienes que esperar a que pase el ciclo. Entonces, el ciclo, para ver el resultado, repito, efectivo o no efectivo, de el sistema de pensiones por medio de la capitalización individual, que es el que tenemos nosotros, pero lo tenemos desde el 2001-2003, va a comenzar a verse a partir del año 2033. Porque ese sistema se diseñó precisamente como una solución para el plan de pensiones o de retiro de los trabajadores por venir, no de los trabajadores que ya estaban. Los trabajadores que ya estaban, lo que tuvimos que hacer fue un proceso de transición. Pero para que ustedes tengan una idea, supónganse que haya habido un individuo o varios individuos, hombres y mujeres, jóvenes, que hayan conseguido empleo, su primer empleo formal en el año 2003, pero a la edad de 18 años, y que todavía sigan trabajando sin haber quedado desempleados o habiendo cambiado de empleo, pero sin durar un tiempo desempleado. Quiere decir que tienen 18 años cotizando. Pero no solo eso, sino que si se tiran los 30 años cotizando completo, que son 360 cotizaciones, en el año 2033, van a tener ya las suficientes cotizaciones para pensionarse y van a tener 48 años de edad. O sea, le faltarían todavía 12 años para la edad de retiro. Quiere decir que pudieran seguir trabajando durante 12 años más y retirarse a los 60 años no con 30 años de cotización, sino con 42 años de cotización. Y aún así todavía está joven, porque tiene 60 años y tiene 42 años cotizando, posiblemente se vaya con una muy buena pensión. Pero ese es el joven que comenzó a... que entró al mercado laboral y comenzó a cotizar desde que entró al mercado laboral joven a partir de cuando se creó esa ley, a partir de cuando se creó ese nuevo sistema. Los que estábamos ya con edad de 35, 40, 45 años, lamentablemente, ese sistema no nos va a beneficiar en la misma proporción. Por ejemplo, en el año 2003, cuando se inició la cotización, y yo estoy cotizando desde el principio, yo no he dejado de cotizar, pero en el año 2003, yo creo que yo tenía 31 años. Fíjate, si yo sigo cotizando constantemente con empleo formal, de aquí al 2033, cosa que tal vez no sea posible, pero de aquí al 2033, entonces yo podré tener mis cotizaciones completas y tendría la edad de 62 años, más o menos. Bueno, tendría entonces una edad favorable, quizá entonces yo puedo decir que a mí me... Yo entré... Esa ley entonces, en el caso de mi edad, esa ley entonces más o menos me favorece. ¿Por qué? Porque yo todavía estaba relativamente joven. Pero el que tenía 40 y pico de años, lo que entró fue en un proceso de transición, porque se trata de alguien que tenía 20 años ya en la vida laboral posiblemente, tal vez. Y sin embargo, entonces no puede tirarse 30 años más trabajando para poder entonces calificar para una pensión, porque bueno, ¿a qué edad me voy a retirar? Cuando llegue mi edad de retiro, no voy a tener suficiente cotización. Bueno, porque las leyes se crean así, los nuevos sistemas se crean así. Tú creas un sistema, pero tú no puedes crear un sistema para decir, bueno, este sistema es para beneficiar a todos los anteriores, ¿no? Es para beneficiar al porvenir. Y los anteriores van a entrar en una transición, a ver quiénes caben y quiénes no caben, es buscar una solución que pudiera ser definitiva, pero para el porvenir. Entonces, los que plantean que esto no sirve, que esto no funciona, son los que estamos en una edad de incalificación, porque no calificamos para poder beneficiarnos en el tiempo que nosotros esperábamos, porque ya estamos cumpliendo 60 años, entonces estamos cumpliendo 60 años, 65 años, pero todavía el proceso está por mitad. Cuando digo que está por mitad, porque llevamos 18 años de vigencia, de cotización, de 2003 hasta ahora, 18 años han pasado más o menos. Entonces, como han pasado 18 años, faltan todavía 13 años para completar, o 12 años para completar los 30. Es decir, que el sistema, como tal, este nuevo sistema está a mitad de camino. Y no podemos plantearnos a mitad de camino descontinuarlo o plantear que no funciona. ¿Cómo sabemos que no funciona? Si todavía no ha comenzado a funcionar, porque lo que ha habido son pensiones de personas que están discapacitados, pensiones de personas que tienen enfermedades terminales, pensiones de personas que le han devuelto los fondos porque ya llegaron a su edad de retiro y no acumularon los fondos suficientes porque tenían más edad. Eso es lo que ha habido. O sea, lo que ha habido hasta ahora son soluciones de transición para trabajadores que entraron ya con edad ciertamente avanzada. Ahora, para los trabajadores que entraron jóvenes que tienen entonces la posibilidad de llegar a los 60 años y llegar a las 360 cotizaciones, esos trabajadores todavía no han comenzado a ver ese resultado. Ese resultado todavía le faltan 13 años, mínimo 13 años. Vamos a plantearnos la evaluación de este sistema como bueno o como malo cuando comience a dar resultados al cabo de su madurez real que son 30 años. Eso es, señores, a partir del año 2033. A partir del año 2036. A partir del año 2145. Gracias.